Wir sind auf Sendung. Es decir, que ya estamos en el programa. Wir sind auf Sendung. Oh, perdona mi alemán, yo soy peruana, así que haga lo que haga, es muy difícil. Si algún día estuvieras por acá vas a ver, mmm, qué difícil es este idioma. Y bueno, te quiero explicar, me preguntan, ¿cuánto cuesta estudiar acá en Alemania? Bueno, hay varias formas de poder estudiar acá. Es un poco complicado, porque a mí, por lo menos, mi forma de verlo, lo veo un poco rápido. No sé, la forma de enseñar, muchos libros, mucha teoría. Entonces, la verdad, yo estoy un poco mareada. Pero depende mucho de la persona. Yo, sinceramente, no lo necesito, porque acá en casa hablamos español. Entonces, yo sé que está mal, debería yo de aprenderlo, pero no es tan importante. Porque no trabajo, porque tengo pocos amigos, entonces, en realidad, no lo necesito. Y lo estoy tomando como un hobby, como algo que me va a servir para poder hablar con la gente. O sea, entiendo un poco, puedo hablar. Pero hay varias formas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que aprendió solamente con cartillas. Se fue a la escuela y le dieron, son pequeños cursillos que a mí me parecen de verdad muy prácticos. Se costan poco, duran poco, pero es demasiado, te dejan demasiada tarea. Entonces, como que te vuelves loco. Entonces, esa es una opción, la más rápida, ¿no? La otra es estudiar en la Folkhochule, pero tú tienes que tener un permiso del gobierno. En mi caso, por ejemplo, me lo dieron porque yo tengo una visa. Entonces, cuesta menos. A grosso modo, te cuesta 120 euros mensual. No quedan los 120 euros, queda en el libro. Queda en el pasaje. Si quieres comer algo, tienes que dejar de hacer muchas cosas para estudiar y dedicarle. Son mínimo tres horas, más otras tres para estudiar que se pasan, pero así. Quieres aprender un verbo en todos sus tiempos y se te fueron las tres horas, ¿eh? La hora pasa volando. Entonces, esa es la idea, más o menos. Un módulo es un libro. Un módulo a veces dura un mes, puede durar cinco semanas. Esa es la idea. Descansas después 10, 15 días en cada módulo. El precio normal, si tú te vas a la Gute Institute, más o menos, está a 400 euros en la Gute Institute. Si te vas a la Folkhochule, más o menos está a 250, normal. Pero si tú vas mensual. Si tú vas al gobierno para que te dé, si tienes visa de estudiante, visa de esposa, si tienes una visa especial, te va a dar un documento para que tú puedas estudiar y pagues solamente 120 euros. Ese es el precio oficial, pero es muy codiciado. Muchísima gente viene de todo el mundo a estudiar. Entonces, tú tienes que irlo viendo desde antes. Si te interesa, yo te puedo dar quizá la página para que tú averigües cuando empiezan los próximos cursos. Normalmente empieza todos los meses, pero ahora que estamos en julio y en agosto, todo está cerrado. Todo está cerrado, nadie trabaja. Así que yo pienso que si tú quieres venir acá, por tu cuenta anda estudiando, viendo los verbos, los tiempos, los artículos y todo lo que tú puedas. Porque en realidad, mucha gente cree que en tres meses ya puede hablar y no es tan fácil. Bueno, no te quiero desanimar, pero tienes que darle fuerte. Es aprender un curso, te abre muchísimas puertas, te abre una nueva vida. Puedes hablar con gente que nunca en tu vida pensaste hablar. Eso sí, es muy agradable. Y bueno, cualquier otra duda, cualquier cosa que tú me quieras preguntar referente a este tema, yo te la puedo responder, suscríbete y compártelo. Y si puedes poner me gusta, me encantaría. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Chis!